A correr sabana, a correr sabana, el cocu que alumbra toda la montaña, el cocu que alumbra toda la montaña, vamos! Vamos a correr sabana, vamos a correr sabana, vamos a correr sabana, a correr sabana, el cocu que alumbra toda la montaña, el cocu que alumbra toda la montaña, No quisiera ser como el año sábado, como el caro sábado, que vuelve el invierno igual que el verano, que vuelve el invierno igual que el verano. Vamos los muchachos, vamos de sabana, vamos de sabana, vamos de sabana, que vuelve el invierno igual que el verano 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 igual A las非 los voluntarios Vámonos які vàe Cykartan altyaz altyaz na with Carron eltyaz y respective En jút but they are near you For the catalog To them you can never At last and when you can no To the recepters j?. We will come and never Let's see Let's see Let's see ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El cielo, la identidad, y de mí, una jovena, y de mí, o de mí, en realidad, y de la febrera. Y si un día de lo que no se da, le pico, no me diré la febrera, en realidad, pues, de la febrera, y de la febrera. De la febrera. De la febrera. Y de mí, los hijos se tendrán nuevas estrellas. Y si un día de lo que no se da, le pico, no me diré la febrera, Al redar, mi cuerpo se va a besar en Venezuela, en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!